El proyecto para lo que nos queda de este mes es hacer una tarjeta, una tarjeta postal. ¿Quién sabe qué es una tarjeta postal? Vamos a averiguar en casa y cuándo se mandan. Y de golpe no es una tarjeta postal, es una tarjeta capaz que la vieron a fin de año o a veces en algunas casas una tarjeta de Navidad, una tarjeta de fin de año, una tarjeta de cumpleaños. A ver si consiguen alguna en casa. ¿Está que el que consigue? Yo pongo un foro y pone ahí la foto. ¿Está? ¡Buenísimo!